La situación económica por la que está pasando el país es uno de los factores que más afecta al comercio de Jaltipan, Veracruz. Muertas están en las ventas en Jaltipan, Veracruz. Así lo dan a conocer comerciantes ambulantes que venden sus productos en el parque central de este municipio, quienes han visto disminuir sus ventas hasta más del 50%. No, pues todo bajó, no hay venta ahorita, para ir comiendo más o menos. Pues ahí nos la vamos viendo para comer, en quincenas cuando se vende un poquito más. Sí, ahorita por todo lo que está pasando también no. Además agregan que es por la difícil situación económica que se enfrenta actualmente y la delincuencia, que ha hecho que la gente salga menos a los lugares recreativos y que por consiguiente haya menos ventas. Las ventas están por el suelo, pero las ventas están que no, hay muy poquito. No, así está, así está. No por la fiesta, es que así ya está. ¿Viene gente al parque? No, casi no, casi no, muy poco. Para TBS Noticias, TVSureste.com